Nelson, ¿cómo fue esa experiencia de vivir en estos lugares desolados, no? 33 años, ciudades fantasmas. Sí, eso es muy fuerte porque pusimos casi como un subtítulo de la historia la presencia de una tragedia. Porque hay dos cosas que te lo marcan, ¿no? Primero, la presencia porque la radioactividad está ahí. Vos caminas por allí, por esos lugares que te dicen que están limpios y la verdad que el docimetro suena todo el tiempo. Y suena todo el tiempo con niveles que son mayores a los permitidos inclusive. ¿No es cierto? Por eso llevábamos todos un absorvedor, así se llama, de irradiaciones que es como un pendrive que llevas allí. Y después tenés la tragedia porque ves lo que era esa ciudad, una ciudad de indiscutible elite en la Unión Soviética de entonces. Uno aprende cosas, aprende cosas que las ciudades de elite eran las que tenían teatro y supermercado. Y eso solamente lo tenían las grandes ciudades, Moscú, Leningrado, ahora San Petersburgo, Kiev. Y esa ciudad, como era, por supuesto, parte de ese proyecto fundamental para la Unión Soviética que era el de la energía nuclear, era una ciudad de elite. Y la tragedia porque... Donde vivía gente muy capacitada. Por supuesto, era un lugar donde aspiraba a vivir todo el mundo. Entonces la tragedia la da el hecho de que eso está vacío. Ahí se frustraron proyectos de vida y vidas. Cuando digo proyectos de vida, porque alguna gente todavía sigue viviendo, sobrevivió y nada quedó de su sueño. Y vidas porque murieron. Y no se sabe cuántos murieron, cuántos murieron y cuántos van a morir todavía como consecuencia del efecto de las radiaciones que recibieron en ese tiempo de notable exposición. ¿Y qué fue lo más curioso que te encontraste ahí cuando llegaste? Hiciste un montón de entrevistas de historias de gente que decidió quedarse ahí, gente que estos llamados liquidadores que se encargaron de limpiar la contaminación que se vivió en ese entonces. Dos cosas, como cosas curiosas. Primero la gente que se quiso quedar. Ahí nosotros hablábamos con una persona, Sofía, que representa algo... La ficción ha tenido mucho que ver en este reverdecer del hecho, algo que la ficción refleja. Una mujer que se quedó allí, 33 años, que dijo, yo de acá no me voy. Lo dijo hace 33 años, cuando no sabía que hoy todavía iba a estar viva. Y está viva y está en un lugar donde, según los técnicos le dicen, la contaminación no está. ¿En Chernóbil? En Chernóbil, ¿no es cierto? Uno de los cientos... Chernóbil es, digamos, una pequeña, como si fuera San Martín, Avellaneda y demás. Una región. Una región que abarca distintas localidades, ¿no es cierto? Entonces había 192 allí. Y alguna gente se quedó, muy poca, porque la mayoría de los 192... Pero midieron, no tiene radiación donde se había. Ahí nosotros lo que determinamos es que la radiación prácticamente no estaba, o estaba en niveles muy bajos, pero por supuesto, vos me dices un punto. Una de las cosas que nos pasó cuando estábamos en la ciudad de Chernóbil y en Pripyat, era que en un lugar era 30, pero a dos cuadras era 80, y a cuatro cuadras era 150. Y cualquier utensillo que se compre, cualquier producto, está contaminado. Totalmente. Así que ese es el primer elemento que te sorprende. Y el otro, el impacto que tiene tanto en la gente que sobrevivió como en la gente joven la necesidad de conocer la verdad. Tantos los que sobrevivieron, que fueron protagonistas de la tragedia, como los jóvenes que tienen padres, son hijos o son nietos de gente que falleció o que sobrevivió, dicen, queremos saber la verdad. Es un hecho muy impactante. Las dos cosas que más me produjeron impacto. Algo, estoy preocupado por algo, porque vos ponías ahí un aparatito. Sí, el dosímetro. ¿Cómo se llama? El dosímetro. El dosímetro y te medía radiación todavía. Sí, claro. ¿Tu salud está impecable? ¿Cómo sabés qué? Porque si todavía... Bueno, después vamos a verlos. Pasás por un sistema de control, después que te indicas si, digamos, superaste el nivel de radiación o no. Tanto yo, como todos los del equipo, como toda la gente que estaba allí, digamos. ¿Y lo superaron todos? Todos los superamos, ¿no es cierto? Así que es un elemento importante, vos lo tenés en cuenta. Vos imagínate que nosotros estuvimos ahí dos días. Los guías están todos los días. ¿No es cierto? Porque esto que me preguntás vos es la pregunta de todo el mundo, en la calle, en el supermercado, y demás. Nelson está bien, estoy llevando la ropa de auditoría y me decía, está contaminada. ¿Lo podemos tocar? Totalmente, eso pasa, ¿no? Y nosotros lo preguntamos. Es decir, no es que las preguntas que ustedes hacen, nosotros no las hicimos. Y hablábamos con los guías porque decíamos, bueno, nosotros tuvimos dos días. Es muy difícil que en dos días puedas tener, digamos, algo que afecte a tu salud gravemente. Pero los guías van cuatro veces por semana, ¿no es cierto? Y les preguntan, ¿cómo hacen? Bueno, nosotros todos los años tenemos un control, al margen de ese control al cual nosotros nos sometemos. Así que es un hecho que está, digamos, está mensurado y está seguido con atención. Y nosotros, por supuesto, que lo averiguamos. Número.